Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo también para la teleaudiencia. Y bueno, recordarán que la semana pasada se lanzó el operativo Centro Seguro. Esto que había sido una queja por parte de los comerciantes, principalmente de la zona de calle Palma y Estrella también. También de la ciudadanía, que era víctima principalmente de tortoleros que asaltaban en las calles también a estas personas y robaban pertenencias de los vehículos. Hicimos un recorrido por el microcentro entre la noche de ayer y esta madrugada, verificando la presencia policial. Y sí, están patrullando bastante los vehículos de la comisaría primera, también de la comisaría tercera y quinta, así como efectivos del grupo Lince. Y la ciudadanía ve también una percepción, o está teniendo una percepción positiva de esta presencia policial, teniendo en cuenta que hasta hace unas semanas había poca presencia de los policías y ahora está en aumento. También los comerciantes dicen que cada vez que salen de sus comercios, cuando cierran y cuando llevan la recaudación a sus casas, también ven que hay buen control policial por el camino. Así que vamos a escuchar lo que decía la gente en la calle, que se fue a cenar prácticamente un domingo bastante caluroso. También las personas que salían en familia a recorrer por las plazas del microcentro. Y bueno, esta es la opinión de ellos y también de los comerciantes. Excelente, porque ellos amanecen igual que nosotros por acá también. No sé, nunca, ahora estoy viendo en la patrulla, nunca veo policía allá por acá. Veo que está bastante tranquilo ahora. Todos estos días no... No, todo tranquilo, por suerte. Uno se siente más seguro cuando la policía sale a la calle y debería ser 24 horas, porque el centro se ha vuelto en estos últimos tiempos muy inseguro. Y la verdad que sí, mucho mejor, mucho más tranquilo, hay mucha más gente caminando por acá. La gente también, obviamente, ayuda mucho. Al salir de acá con toda la recabación de la jornada, ¿sentís miedo por la calle? Y realmente sí, realmente sí. En la comisaría tercera, antes de la implementación de este operativo centro seguro, el fin de semana pasado tuvieron un total de seis denuncias por hurto agravado. Casos de tortoleros que te rompen el vidrio y te llevan. El fin de semana seis y en lo que iba de enero eran más de 20 denuncias en total por hurto agravado. ¿Hay alguna estadística actual? Sí, una estadística por parte de estas tres comisarías que están encargadas de este operativo centro seguro. Diez personas demoradas principalmente por no tener documentación. O sea, no encontraron su celular de identidad y salieron a la calle sin documentos. Tres personas detenidas con orden de captura. O sea, sirven mucho estos controles porque están la presencia de los policías recorriendo y pidiendo documentos y verificando con el número de celular si es que tienen a un tipo de cuenta pendiente con la justicia. También un aprendido por robo agravado, lo que tienen por lo menos el fin de semana último. Del sábado al domingo, es la estadística que me pasaron. Y también 20 motos incautadas por falta de documentos. Registro, licencia, habilitación, por ejemplo.